Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, te pido amado Miguel que me irradies tu luz azul y me traigas valor, vitalidad, motivación y protección. Recibo la luz de tu fuerza y tu poder, pido que la energía azul del Arcángel Miguel, cubra de fuerza, vitalidad y protección a mis seres queridos. Mi nombre es Alma Gutiérrez.